Mirar arriba para muchos es difícil Llegar al cielo se hace casi imposible No debes limitar tu vida a lo que ves Tampoco a lo que digan de ti Llegarás a donde quieras ir Tu destino te espera de frente Las alturas fueron hechas para ti Solo tienes que creer Que nada podrá detenerte Nadie podrá limitarte Tienes alas y no puedes llevarte ahí Tienes que volar que nadie podrá sustituirte Ni robar lo que Dios te ha destinado Tienes alas y no puedes llevarte ahí Puedes alcanzar el cielo Mirar arriba para muchos es difícil Llegar al cielo se hace casi imposible No debes limitar tu vida a lo que ves Tampoco a lo que digan de ti Llegarás a donde quieras ir Tu destino te espera de frente Las alturas fueron hechas para ti Solo tienes que creer Solo tienes que creer Que nada podrá detenerte Nadie podrá limitarte Tienes alas y no puedes llevarte ahí Tienes que volar Que nadie podrá sustituirte Ni robar lo que Dios te ha destinado Tienes alas y no puedes llevarte ahí Tienes alas y no puedes llevarte ahí Puedes alcanzar el cielo Llegarás a donde quieras ir Tu destino te espera de frente Las alturas fueron hechas para ti Solo tienes que creer Que nada podrá detenerte Nadie Nadie podrá limitarte Tienes alas Tienes alas y no puedes llevarte ahí Tienes que volar Que nadie podrá sustituirte Y robar lo que Dios te ha destinado Tienes alas y no puedes llevarte ahí Tienes que volar Tienes alas y no puedes llevarte ahí 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 Gracias.